muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy leye y hoy os traigo un vídeo noticia nunca hago este tipo de vídeo la verdad es muy raro que no sé si lo habré hecho bueno con monster harvest a lo mejor sí que lo hice un poquito con la demo pero esto no es ni demo ni nada esto es la primera vez que voy a hacer una noticia de un juego que no es estar de vale y que no voy a jugar la verdad y bueno es un juego que he visto que tengo en la lista de deseados vale y lo tengo ahí siguiendo porque lo descubrí el otro día y me encanta me encanta me recuerda mucho a stardew vale vale es muy estilo de stardew vale y parece que va a estar muy pero que muy bien hecho vale os voy a leer un poco de qué va roots ospacha vale mira has pagado por tierras primitivas es hora de construir una aldea que durará generaciones únete a tus amigos para crear una comunidad próspera descubre cultivo hace amigos de animales desarrolla tecnología y desarrollo tecnológico me encanta eso que vayas avanzando en lo de las tecnologías participa en festivales y encuentra el amor de tu vida para crecer tu legado es la leche creo que me va a encantar bueno es pixelar como es tarde vale vaya tiene ahora vamos a ver un par de trail y un par de imágenes que hay por aquí y lo importante la fecha de lanzamiento prevista para el 2022 vale así que todavía no hay ninguna fecha sin que te diga pues en enero en febrero en marzo ojalá sea rápido porque me encantaría veis títulos similares pues tarde vale y monster harvey pues son similares a este título así que si esos dos juegos se parecen es porque este juego tiene algo la verdad y yo he visto los trailers y guau guau y decirme si vosotros conocéis algún juego o algo de eso de granjita sin estar de vale y simulador así de gestionar y todo eso pueden decírmelo y le echamos un vistazo por aquí y si queréis noticias de otro juego que yo vaya descubriendo y todo eso pues también ponérmelo y yo voy trayendo las noticias de los juegos que yo vaya viendo que merece más la pena o que a mí me gusta y que sé que a lo mejor a vosotros pues también os pueden gustar vale que después cada uno tiene su gusto y cada uno decide pero sin más dilación vamos a pasar traerle más oscate fuerte lo dicho es así un poquito pixelar lo ponemos en grande lo puede jugar tú solo también pero lo puede jugar con amigos así que bastante guay y hay que ir recolectando está muy muy chulo la verdad veis tenéis vuestra granjita tenéis que ir plantando sembrando vuestros animales de todo tenéis de todo chavales hay como minijuegos dentro del juego o no sé si son minijuegos o por lo menos tenéis varias monturas a podéis expandir la granja parece ser también y ahí va como evolucionando vale bienvenido juega con más amigos para con amigos vaya habéis visto esto lo que digo de los de los minijuegos vale que hay como carreras y todo eso la verdad es que tiene una pintaza increíble la verdad vale puedes enamorarte como hemos leído puedes decorar tu choza te puedes crear tu personaje como tú quieras parece que son predeterminados y esto que es a pinturas pues haces pinturas está guay la verdad es que me mola mucho el el diseño que tiene y el avance tecnológico habéis visto que ha empezado bueno al principio hemos visto como regaban a mano y ahora si habéis visto echaba el agua aquí echa el agua aquí y ya se reparte por todos los cultivos mira esto es lo que dicen de avance tecnológico muy chulo la verdad me encanta eso vale puedes mejorar tus herramientas ahí tenéis el avance tecnológico primero pesca con lanzas después pesca con una caña qué guay tío me encanta tengo muchas ganas de que salga la verdad y en media val vaya es de la prehistoria así que guay qué chulo tío me gusta mucho lo dicho si os mola y todo eso si sabéis de este juego pues decírmelo por ahí por los comentarios estas son las plataformas en las cuales van a salir pc nintendo equipo y play bueno lo que sabíamos y estas son las pequeñas imágenes que os quería enseñar un poquito aquí veis que tenéis vuestros animales mamut vuestras plantaciones un estanque esto es como una diana que eso no lo hemos visto por lo menos yo no me he dado cuenta veis ahí está como ganándote el amor de los animales también muchas cosas muy chulas y parece que es un juego que está bastante currado parece que tiene bastante contenido y muchas muchas ganas de que salga vale lo dicho si conocéis de algún juego similar cualquier cosilla pues ponérmelo por ahí por los comentarios y si queréis que yo enseñe más juego así que a mí me llame un poco la atención estilo de estar de ballet y monster harpe estilo esos pues yo os lo traeré encantado vale así que muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao chao